Bueno, pues nos ponemos en danza. Un país en danza. Me acompaña ya Antonio Najarro. Muy buenos días. Buenos días, María. Bueno, y nos vemos aquí en Segovia, bajo el acueducto. Esto es absolutamente inspirador. Bajo el embrujo del acueducto. Tengo ganas de ponerme a bailar en el acueducto. Sí, sí, sí. Es muy inspirador. Imagínate. Mira, lo podíamos haber preparado ahí. Podíamos haber preparado. Sí, con una alfombra, ¿no? Con una capa española, una... Para la próxima lo preparamos. Bueno, bailarín, español, coreógrafo, fuiste director del Ballet Nacional de España desde 2011 hasta hace bien poco, 2019. Diriges tu propia compañía de danza, Antonio Najarro, y ahora, además de todo esto, presentador de Televisión Española. ¿Cómo lo estás viviendo, Antonio? Pues estoy en un sueño, realmente, María. Estoy feliz de la repercusión que ha tenido el programa, de la visibilidad que se está dando ya no solo a la danza, sino a la cultura general española a través de este Un País en Danza, del deporte, rostros que están compartiendo sus testimonios, su experiencia con la danza, como Nacho Duato, Ona Carbonell, Carlos Saura, Antonio Gades, grandes de la danza y grandes también de otras disciplinas. Sí, porque te iba a decir, ¿no? Ona Carbonell de natación, pero luego está Teresa Gelbi. Así es. Tienes gente, bueno, pues del mundo de las artes, pero no específicamente de la danza. Pues sí, estoy muy feliz, María, porque aparte de la visibilidad en el directo, está teniendo una cantidad de visibilidad en RTVE Play en todo el mundo fantástica. Y yo estoy muy feliz por eso, porque además hay mucha gente joven, muchos niños, que están adentrándose en el mundo de la danza gracias a este programa. Y bueno, era mi principal objetivo. Bueno, decías que es un sueño. Bienvenido al camión de los sueños, lo estamos diciendo. Estoy feliz. Desde primera hora de la mañana. ¿Cómo se conjuga y por qué es necesario materializar en un programa de televisión algo tan nuestro como es la danza española? Hombre, tú piensas, María, que la danza española es única en el mundo. Solo se da aquí. Los mejores intérpretes, coreógrafos, músicos especializados en danza española, están en España. Por cualquier teatro que viajamos en todo el mundo, se vuelven locos, se llenan los teatros, la gente ve la expresión, toda la historia que hay detrás de la danza española. Y consideraba que la televisión pública tenía que tener un espacio donde se vieran las propuestas actuales de los grandes bailarines y los grandes coreógrafos que están actualmente haciendo maravillas dentro del mundo de la danza española. Y bueno, al final lo conseguimos. Bueno, un sueño cumplido. Tú siempre hablas de constancia, también de disciplina, algo que se puede extender, evidentemente, al compromiso de Radio Televisión Española con la ciudadanía. Así es, así es. Yo estoy muy feliz del paso que ha dado Televisión Española en incluir la danza como una muestra ya no solo de belleza estética, sino los valores que acabas de decir él, la constancia, la disciplina, el conseguir las cosas a corto plazo. Esa es la vida de un bailarín, una vida de mucho sacrificio, pero luego con el aplauso del público, pues este sacrificio se ve altamente recompensado. Y creo que, bueno, que Televisión Española ha dado un gran paso en incluir la danza después de tantos años en un programa donde se muestran los valores reales de la danza y el potencial real de todos los artistas que rodean la danza. ¿Cuáles son esos valores, Antonio? Son valores, principalmente, la disciplina que te aporta la danza. Esa disciplina que cuando a primera hora de la mañana todos los bailarines agarrados en la barra de ballet, siguiendo las pautas de un maestro, el compañerismo, el estar, trabajar en equipo con tus compañeros, la musicalidad, el trabajo de tu cuerpo. Tú ten en cuenta, María, que en la danza tu cuerpo es tu instrumento de trabajo. Y ese cuidado, esa progresión continua, pues son los valores que encierran la danza, que creo que son muy positivos para cualquier persona. Bueno, fuera del escenario, ¿dónde baila Antonio Najarro? Bueno, bailo donde oiga música, la verdad. Me lanzo y, bueno, es cierto que la danza me consume mucho porque estamos seis horas diarias ensayando con clases, pero me gusta mucho también bailar para divertirme con compañeros, con amigos y pasarlo bien. Qué bonito es expresar a través del movimiento, a través del cuerpo, ya no solo con la palabra, sino también con tu cuerpo, con tu movimiento. Seas profesional, no lo seas, te dediques a la danza o no te dediques a ella, creo que es muy bonito expresar tus sentimientos a través del movimiento. Bueno, estamos aquí, en Segovia, junto al acueducto. Verónica González, le veo que está ahí preparada. Y te veo con un plato, ¿vero? Sí, sí, porque esto va a tener mucho que ver en nuestro siguiente directo. Junto al acueducto, son una institución. Por su lugar, no vamos a adelantar, han pasado artistas, ha pasado realeza, hasta el emperador de Japón. Y, claro, el autobús de RTV, la que quieres, no iba a ser menos. Ya me imagino que igual te estás averiguando quiénes son nuestros siguientes protagonistas. Vais a tener que esperar un ratito para averiguarlo, pero solo te diré que se acerca la hora de la comida, que empieza a entrar hambre y aquí la gente ya empieza a oler. Bueno, pues nada, esperaremos, esperaremos a ver qué nos tiene preparado Verónica González. Has llevado, Antonio, la danza al Museo del Prado, al Thyssen. Incluso has hecho cosas inspiradas en Sorolla. El otro día te veía con las castañuelas, ¿no? ¿Cómo te reinventas? ¿En cada cosa que tú ves, se te ocurre algo para expresarlo a través de la danza? Pues sí, María. Soy una persona que veo la danza en todos los sitios. Como has dicho antes, en el Museo del Prado hicimos un vídeo maravilloso con grandes artistas flamencos, en el Museo Thyssen, en el deporte, en el patinaje artístico sobre hielo, la natación sincronizada, se han nutrido de lo que es la danza española y hemos creado programas maravillosos para los Javier Fernández, Zona Carbonell, en la moda española. Yo creo que la moda y la danza, mover los tejidos de grandes diseñadores de moda es algo maravilloso. Todo me inspira y yo creo que la danza es absolutamente efectiva, asociada a cualquier disciplina artística. Bueno, pues como estamos en Segovia, a ver qué te inspira este paraje. Yo te despido y te despido así, permitiéndote, pues eso, un baile. La jarro. Un baile. Así se nos va Antonio Najarro.